Es un paraíso que abre sus brazos de par en par para que el turista nacional o extranjero disfrute al 100% la naturaleza, las playas y las actividades que puede realizar en Little Corn Island, una pequeña isla situada al noroeste de Corn Island con tan solo 3.5 kilómetros cuadrados de extensión. Aquí el visitante se sumerge en la belleza de sus aguas cristalinas y la paz del lugar. Es un lugar lindo, todos son muy amigables, hay mucho por hacer, buceo, surfear, sentarse en la playa es realmente relajante. Y si tenés mucha vida, está poco explotado, entonces es bueno porque los rivers están muy vivos, el coral está muy vivo. Esta para mí de todas las islas es mi preferida, también porque es pequeña, es muy segura, aquí puedes salir de noche hasta la hora que quieras. Preciosa, la gente es adorable también, a mí me gusta, está bien y me siento segura. Me gusta que se pueda bañar siempre en el mar, que haya mucha vida, que no haya coches y es bonito y puedo entrar en el agua y ver todos los peces sin encontrar basura en el agua. Escenas como el sky surf, donde los amantes de las olas vuelan por los aires, turistas enrumbando faena para bucear, con sus cañas de pescar o simplemente bronceándose frente al mar, son imágenes que se repiten en este paraíso, donde el único medio de transporte es la bicicleta. Hay bonitas playas para empezar, es bien turístico la isla, no hay mucho peligro, uno puede caminar cualquier hora, hay, bueno, para divertirse, aquí hay más o menos como dos bares, bueno, que son los fines de semana, ahí se llena, uno se disfruta y goza de la isla y de la noche. Hay un patrimonio acuático que son diferentes puntos donde hay cañones y cosas así que son de los bucaneros, que haciendo un snorkeling se puede ver, vengan, disfruten la islita, las playas lindas, la gente bonita, a bailar, a bailar reggae, su boca. La comida tampoco se puede quedar atrás, ya sea para disfrutar de un riquísimo coctel de mariscos, un delicioso pescado o simplemente de un buen pan de coco, que se elabora en diferentes hogares. Mi patí, mi pan de coco, mi pico de peña, tengo de todo. Como dice el dicho, para gusto los colores y cuando se trata de opciones para hospedarse y pasar unos días en esta isla, hay una gran variedad, contando siempre con el resguardo que brindan oficiales de la policía turística, que se acercan, brindan información y previenen el delito. Una de las estrategias principales que estamos desarrollando aquí en el Caribe Sur es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana, el fortalecimiento a la protección y seguridad de los visitantes que vienen a disfrutar de estos paisajes, esta tranquilidad como es la isla de Corn Island y Little Corn Island. Bellos paisajes, tranquilidad, hermosas aguas y la hospitalidad de quienes habitan en Little Corn Island esperan por usted, apúntelo en su próximo destino en este 2015.